Música Todas las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba 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 Música Música Como dices Por donde eras en fin El futuro y el amor Sentíte otra vez En tus brazos y tres Yo sentí tu calor Y entonces te dejo piedad Te gustaría mi vida Porque volvieras a vivir ya Mi amor Aún te sigo queriendo Porque a ti Te pertenece mi vida Y yo pongo mi vida en tus manos Y en la calificación te amo Y te hablan un poco de mí Y yo quiero decir que te amo Tú sabes que amor como extraño Sentíte muy cerca de mí En tus manos Y mi vida en la boca en tus manos Y sabes que me he caminado Que te tengo muy feliz Y yo quiero decir que te amo 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 DJ Yagüita El meme del mix